Ya me voy Nunca más me verás Ya eres libre otra vez Quiero que seas feliz Ya eres libre otra vez Quiero que seas feliz Te dejo libre Paloma ingrata Te dejo libre Paloma ingrata Aunque lejos yo me encuentre Siempre recordaré Aunque lejos yo me encuentre Siempre recordaré Toda la falsedad De esas tus promesas Toda la falsedad De esas tus promesas Te dejo libre Paloma ingrata Te dejo libre Paloma ingrata Destruiste todo aquello Que un día nos unió Destruiste todo aquello Que un día nos unió Quedará en tu corazón La huella de mi amor Quedará en tu corazón La huella de mi amor Te dejo libre Paloma ingrata Te dejo libre Paloma ingrata Ya me voy Ya me voy Ya me estoy yendo Nunca más me verás Ya me voy Ya me estoy yendo Nunca más me verás Ya eres libre otra vez Quiero que seas feliz Ya eres libre otra vez Quiero que seas feliz Te dejo libre Paloma ingrata Te dejo libre Paloma ingrata Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.